Muy buenas, en el capítulo anterior llegamos a una cabaña congelado y herido, allí recogemos el diario que nos acompañará durante toda la aventura, nos curamos y descansamos hasta el día siguiente, desde la cabaña caminamos hasta la mansión de Hamilton, continúo con el capítulo 2 de Kona 2 Bruma, y recuerda si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Propiedades de Hamilton ¿Esto qué es? Eh, porque hay... Hay un montón de cosas emborronadas Propiedades de Hamilton, esta mansión construida en los años 40 es proporcional a la riqueza de su dueño El inmueble es tanto un logro impresionante como la encarnación de los excesos del americano que tanto sufren los lugareños Y me he saltado cosas, bueno, pero como pone propiedades de Hamilton y es donde estoy ahora, falta todo esto de la derecha, de la página de la derecha No hay ninguna foto, así que las iré añadiendo a medida que vaya descubriendo algo Esta era la mansión del difunto William Hamilton No había lugar a dudas No había ningún otro empresario rico en la zona que hubiera construido una mansión tan lujosa en medio de la nada Estaban a punto de irse Las puertas están congeladas No hay nadie en el vehículo Creo... Asesino Faltan cosas aquí, no sé qué, pero faltan cosas ahí A ver, ¿qué tenemos aquí? Piezas de repuesto Munición ¿Qué se rueda? Ah, qué susto Es una radio Escuchas este mensaje, esto es crucial Encuentra un lugar para refugiarte Sal, fuera, solo como último recurso Si debes salir, lleva armas contigo Y ten cuidado con cualquiera que tenga alguna relación con la Corporación Minera Hamilton Mantente lo más alejado posible de la fauna Los animales se han vuelto muy agresivos Repito Mantente alejado de los animales Y ten cuidado con cualquiera que tenga alguna relación con la CMH Vale Y sigue Puedo... No se puede apagar Me va a dar la lata el... La radio está constantemente Parabólico número 66 Puedo traer... Igual que hice con la cabaña A ver... Quizás de repuesto... Bueno, primero voy a mirar por aquí Que no sé si puedo traer aquí leña Encender el fuego Y poder grabar Ah, mira leña, leña, leña Esto va aquí, ¿verdad? Y puedo grabar Pila, pilas, ¿cuántas pilas tengo? 11, 11 pilas ya Eso significa que la linterna va a ser muy, muy útil en este juego Si te dan tantas pilas Puedo salir por aquí Emite en bucle una transmisión por radio Que recomienda mantenerse alejado del personal y de los animales de la CMH ¿De dónde viene el mensaje? ¿Quién lo preparó? Ah, no puedo subir Bueno, sabemos que la llave La llave de la casa está aquí O sea que esto voy a intentar abrir Me dirá Está cerrada con llave Llave necesaria Cerrada por el otro lado Ya empezamos Ya empezamos los juegos de cerrado por el otro lado Está ahí la llave No se puede abrir A ver, cerrado por el otro lado Cerrada por el otro lado Está claro Vale, esto ya lo he visto antes Se puede abrir esto Nada Llave de la mansión Abre la puerta principal de la mansión de Hamilton Y nada Solo la llave Solo la llave Sí Alguien llegaba o se iba Sí, ya lo hemos visto en el coche Que había maleta Aquí se han abandonado muchos efectos personales Como si todo el mundo se hubiera ido al mismo tiempo Aquí ocurrió algo malo Varias personas abandonaron la mansión a toda prisa Un graffiti que dice asesino ¿Será una referencia al accidente de caza? Seguro que en la comunidad tan pequeña Las noticias vuelan de boca en boca Otro graffiti Nosotros también estamos intentando desenterrar algo ¿Había un grupo organizado investigando a Hamilton? ¿O a su empresa, la CMH? Vale, en esta página de la derecha tenemos tres fotos Por todo este caos Cal percibía una salida apresurada Vale, pero una cosa es salir apresurada Y otra cosa es romperlo todo Tiene nada que ver una cosa con la otra No se puede abrir Aquí hay una mano ensangrentada ¿Puedo hacer fotos a esto? No, no sirve de nada Pues yo creo que es importante No sé lo que era No sé si eran pilas o balas Uno de dos Aquí puedo encender Puedo encender otra hoguera Supongo A ver Que puedo guardar todas las veces que yo quiera Porque si no estaría malgastando grabaciones La cocina Oye, ¿se está haciendo un mapa de la casa? Sí Tenemos Exterior de la casa Sótano de la casa Que no lo puedo seleccionar todavía Primera planta Que donde Esto es la primera planta Aquí hay un fallo, ¿no? Ah, vale Vale Sí que tiene un pequeñito fallo Si pulso encima de cualquier planta El sótano, por ejemplo Cambia el mapa Pero no se selecciona en amarillo Todavía está seleccionada La primera planta en amarillo Sin embargo Si le doy a izquierda y derecha Sí que puedo seleccionar la planta y cambia Está un poquito mal ¿Ves? Se selecciona en amarillo cuando pulso Y cuando suelto Se va otra vez al sótano No está del todo correcto Pero bueno Es una tontería Tengo primera planta Segunda planta Tercera planta Y cuarta planta Pues sí que es grande la casa Y de primeros auxilios Otra mano ensangrentada Ah, mira Ahora sí la va a mirar Además del caos Había habido violencia Carl se percató De que allí había ocurrido Una tragedia Carl no sabía decir Que resultaba más aterrador El misterioso impulso Por escapar de los habitantes O la forma inexplicable En la que se interrumpió su vida Vale, si yo Esto no lo vuelvo a hacer Esta es otra cosa Que tampoco me acaba de convencer Del juego Hay cosas Que para que las examine Tienes que estar mirándolas Durante un rato Y luego ya hablas Y a lo mejor Hay cosas que te las saltas Ya se fueron A toda prisa, eh Dejaron toda la comida Hay comida hecha Y las neveras están llenas Crucigrama Tan solo unas cuantas Casillas rellenas Una emoción extraña Abrumaba a Carl El crucigrama Estaba en francés Así que suponía Que era obra De un empleado de Hamilton No del propio Hamilton Mira, ahora sí se puede repetir Ah, mira, si paso por encima Sí que puedo volver a escuchar Lo ha vuelto a hacer ¿Cómo lo he hecho? Ya no sale Ahí A veces sale Y a veces no Quizá también sea otro fallo Del juego No lo sé Montacarga Fuera de servicio ¿Puedo bajar por aquí? No, no, no No quiero No quiero Parece que se ha atascado Entre la primera Y la segunda planta Ah, vale Vale, no va a bajar Lo que iba a mirar Es a ver qué pasaba O sea que tenemos el El montacarga Atascado entre la primera Y la segunda planta Seguramente desde arriba Se podrá desatascar Citas perdidas A la bandería Pilas Más pilas Ya tengo No sé cuántas Trece pilas Creo ¿Cómo voy con el cuaderno? Ah, ah Dice Hay signos de violencia Por todas partes La sangre en la encimera Y al lado hay una foto Eso significa Que tengo que hacerle Una foto a la sangre Aquí Sí Guarda Ahí está Vale, eso me va a ayudar Esto me ayuda a saber Qué tengo que Fotografiar Eh, qué puerta es esta Ah, vale La puerta que decía Se abre por el otro lado Se abre Esta Y se abre Y estamos Tengo que llegar No sé por qué me dice Que tengo que llegar aquí Estoy aquí Estaría bien que dijera Esto es la cocina Esto es la lavandería Esto es no sé qué Lo que sea Porque viéndolo tal cual está aquí Vemos que aquí está el punto de guardado Y No te puedes acordar De dónde está Que la casa es muy grande La casa es demasiado grande Para acordarse de todo Festival de Quebec De no sé qué No sé qué festival es 7 al 30 de julio Festival de T Que no sé lo que es eso Un disco Banda de rock Banda de rock and roll De Quebec Les Cassels Tengo mucho que Esto tenga Nada Televisión apenas usada Parabólico número ¿Por qué le llaman parabólico a esto? Son cromos Porque aquí pone Parabólicos Quebec Será el El nombre del equipo de hockey Yo a esto lo hubiera llamado Cromo número 91 Cromo número no sé qué Vale, pitas Buscando a Maggie Novela policial que ha escrito por el hijo de William Hamilton Tom Henry Una barricada en un pasillo Agujeros de bala en la pared También estaría bien Que cada vez que escribe algo Que yo me enterara De que está escribiendo algo Porque si no De un simple caso de vandalismo A un asesinato misterioso Carl se ha encontrado En medio de un campo de batalla ¿Qué podría acontecerle ahora? A saber Botillo a esto Vale, ahí lo tenemos ¿Qué habrá sucedido aquí? Y al lado La foto que no he hecho ¿Qué habrá sucedido aquí? Esta ya la he hecho Esta No, yo creo que esta no Que esta es la misma de la barricada ¿Qué habrá sucedido aquí? Como no me he enterado De cuando la escribe No sé qué foto hacer Agujeros de bala en la pared Eso sí que no lo he visto ¿Dónde están los agujeros de bala? Esta pared Ah, estos agujeros de bala Ahí está Creo que es esta Ahí estamos Vale No debería tener No debería tener El texto de agujeros de bala En la pared No debería estar abajo No al lado de la barricada Vale, ya está hecho Ahora por aquí Vale, eso sale fuera de la casa ¿Verdad? Vamos Y esta puerta Decía que se abría Para el otro lado Así que yo puedo abrirla ahora Ya tengo este atajo hecho Contador Geiger ¿Por qué? ¿Por qué ahora suena el contador? En el sótano En el sótano En el sótano va a estar Lo que sea Está en el sótano Seguro Cerrado por el otro lado A ver Podemos entrar Podemos entrar por aquí O está por allí No O va a estar Va a estar aquí Pero antes de ir ahí Prefiero examinar un poquito la casa Caza salvaje Revista de caza y pesca Esta es la que se abría Por este lado Otra vez el contador Cada vez que Que me acerque Me va a decir Que saque el contador Álbum musical De Simon Angarfunkel El grupo de rock americano Una copia De The Schooner Jane of Bath Main De William Bradford Obra del siglo XIX De David Bates Y hay una piedra Ahí en medio De William Bradford Pintor, fotógrafo, escritor Y explorador Del siglo XIX Las blancas Están a punto de perder Antes de Entrar en la casa Quiero ver Que hay aquí dentro Ahora porque no se puede entrar Vale, mira, está aquí Ah no, aquí hay algo Esto va a dar Vale, parece un embarcadero Vale, parece un embarcadero Dudo mucho Para la linterna no El hacha Aquí, este juego No es de los de Usa el hacha Para romper cajas Y te da cosas Que hay dentro No, este no Vale, puede ser Que aquí termine el juego En el juego En el juego anterior Terminó exactamente así Subiéndose rápidamente Una barca Ah, requiere Gasolina Ante el problema De un depósito vacío Carl tenía que buscar combustible Eso queda para más adelante ¿Se guarda aquí? Sí, aquí lo tenemos Pues una de dos O el juego acaba ahí O desde aquí puedo viajar A alguna parte A otra zona del mapa Una tumba Esto es una tumba Rachel Esther Hamilton La mi querida y talentosa esposa Ahora que tu inspiradora llama Se ha extinguido El mundo es un lugar más sombrío Siempre fuiste la mejor actriz de Chicago Descansa en paz 1915-1959 Foto Un poco morboso Macabro Pero No No Añadido nada nuevo Un texto No ha añadido nada Es otra caseta diferente Que lo mismo No No se va a abrir Por la nieve Voy a seguir por donde estaba Supongo que esto dirá Se abre por el otro lado ¿Verdad? Sí Moneda que me aviense Vale 25 centavos Vale ¿Y eso importa de algo? Se la ha llevado No sé para qué Pero se la ha llevado Cerrado por el otro lado Todo está cerrado por el otro lado Vale Yo iba por aquí El contador Esto es un invernadero Planta Sin nada Vale Yo entré Por aquí Y aquí está la piedra Porque hay una piedra aquí Vale Antes de ir por aquí Me ha faltado esta zona Más pilas Más piezas de repuesto La ha llevado La ha llevado No sé por qué hace eso Ah Abrigos llenos de polvo Abrigos llenos de polvo Vale Esto conecta con el pasillo Este pasillo Este pasillo vale ¿Qué le pasa? Tal sentía como sus músculos Se debilitaban ¿Cómo resollaba? ¿Cómo se le adormecía el cuerpo? ¿Qué le estaba pasando? Lo mejor Ah No puedo salir No puedo salir por aquí ¡Pilas! ¡Pilas! Aquí pasa algo chungo Ya empezamos con las cosas raras Hasta que no llegue al punto ese Que va a pasar algo Cerrado por el otro lado Vale Me falta por mirar algunas cosas El suelo se balanceaba Las paredes parecían huir de las manos de Carl Mientras trataba de mantenerse en pie Algo que no iba bien Los pensamientos se distorsionaban En la mente de Carl Se sentía mareado Vale Y ahora Supongo que me tendré que acercar Ahí está el Sasquatch Ya Ya puedo caminar normal Pero sigue habiendo algo raro Vamos a ir ahora por aquí Sí Vale Ya voy abriendo esas puertas Que dicen que se abrían por el otro lado Faltaría En Aquí Y hay una habitación Que no está conectada con la casa Parece salir Y está a la derecha Es este sitio Es este sitio Que antes me dijo que Cerrada por el otro lado ¿Cómo se puede acceder por el otro lado? Esta casa no está pegada A la casa principal ¿Desde dónde se accede? Desde el invernadero No creo No hay acceso desde el invernadero Pero aquí parece que hay un acceso Puede ser Desde el sótano Puede ser que desde aquí No, está lejos No coincide Qué raro Bueno Bueno, vamos a dejarlo Eso por ahora Vale, me gustaría abrir Antes de liarlo Y ahora voy Ay, mira Estoy al otro lado De la barricada Aquí hay más sangre En uno de los pasillos De la mansión El detector de radiación Se activó Me mareé Y sufrí alucinaciones Durante unos breves momentos De delirio Vi a un hombre muy asustado Corriendo de una habitación a otra En el camino que tomó Pude ver la huella sangrienta De una mano Es muy real Visible En una de las puertas Mi detector Se está guiando Me está guiando Hacia el otro lado Será mejor que me ande con cuidado Vale, hay que hacer una foto Ahí donde está la mano No sé dónde es Al menos sé dónde es Pero es que yo lo que quería hacer Uy, por ejemplo Aquí No había estado todavía Es que no me quiero saltar habitaciones Adición, baterías Gas Ya está Y también de paso Ya que estoy por aquí Voy a grabar Porque creo que aquí No ¿Dónde era? Aquí La casa es muy grande 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 Vale, si esto está cerrado por el otro lado Ya no puedo acceder Aquí, ni aquí O sea, yo creo que hay que dar toda la vuelta No se puede abrir Aquí tampoco había estado Pero no hay nada O si, una moneda canadiense No se para que sirve, pero Antes de nada Vale, y la mano ensangrentada Que es lo que yo quería hacer Es esta Ahí está Esto ya puedo salir al exterior Otra salida del exterior Munición No por este pasillo Yo creo que el contador me está guiando hasta aquí Rondown Una boteña de un ron añejo Especial destilado en la destilería Saint Baudet Bosca Bosca cubano de buena calidad Absenta Una prestigiosa botella de un licor con un alto porcentaje de alcohol Alcohol puro prácticamente Botella de spirit vale Piezos de repuesto Más piezas de repuesto Llave especial necesaria Vale, ya me pone aquí Y hace falta una llave Eso es un puzzle Y se veía Desde aquí ya se ve que es un puzzle Desde aquí ya se ve que es un puzzle La fauna La fauna de Iyu Ischi Libro que profundiza en la fauna local de Quebec Charles sabía de los excéntricos Que podían ser los viejos millonarios Que tenían más dinero del que podían gastar Pero nunca había imaginado un rompecabezas tan sofisticado Vale, cuál de ellos se puede Vale, el de abajo del todo Es que este que está aquí abajo Es el que no se puede mover Así que hay que empezar por ahí Hawái México Ahí Eso va ahí No, eso es La India China Aquí está España Estados Unidos Ahí Carl Foubert Era un crack A la hora de reconstruir Un todo A partir de piezas Aparentemente incongruentes La reconstrucción de la esfera Le hizo darse cuenta De lo mucho más complejo Que era el misterio Que estaba asolando Manastán En comparación Y me ha dado Carta de amor de Cynthia Dirigida a William Hamilton Mi querido William A ver, Cynthia es su esposa Supongo La que No me acuerdo Cómo se llamaba La que vimos Ante su tumba Bueno, ya veremos Si es Si Cynthia Es su esposa o no Entiendo el dolor que padeces Rachel propició tus remordimientos Al interponerse entre nosotros No estoy ciega Desde que se quitó la vida Vale, pues no Vale Esta mujer Cynthia Es Supongo que era O una de dos O era la amante O cuando su esposa Era su amante Básicamente, seguro Y voy a decir Que a lo mejor Cuando su esposa murió Pero no, no No, porque está diciendo aquí Que Rachel propició Tus remordimientos Al interponerse entre nosotros No estoy ciega Desde que se quitó la vida Está presente En todos tus silencios Era tu esposa Y para ti Yo no soy nada Por ese motivo Aceptaré lo que decidas En cuanto a nosotros Tan solo espero Que respondas esta carta Me gustaría simplemente Que recordaras La primera vez que quedamos La pequeña cabaña Que nos acogió A pesar de los nervios Que estábamos Y que nos hizo sentir Como si todo Lo que había De puertas Hacia para afuera Hubiera dejado de existir Quiero que recuerdes La perfección En nuestros movimientos Su autenticidad No podemos estar equivocados Con tanta pasión Sé la crueldad Con la que la gente Habla de ti Cuando critican la mina Y su funcionamiento O tus inversiones En novedosas Investigaciones científicas Sé que todo Lo que haces Con la misma pasión Que mostraste Aquella noche En nuestra cabaña Una pasión Que sé que es real Fuerte y buena No dejes que los remordimientos Se apoderen de ti Quiero que sepas Que lloré Por la muerte de Rachel También me sentí avergonzada Pero tenemos que avanzar Para poder ser felices Incluso Aceptaría la alegría culpable Que nos ha unido Respetaré tu decisión Sobre nuestro futuro Y entiendo Por qué Te muestras Tan frío Hacia mí Espero que todo el amor Que recoge esta carta Enternezca De algún modo Tu corazón Te suplico Que me respondas Te estaré esperando Con impaciencia Mi querido y adorado William Atentamente Cynthia Vale Tiene toda la pinta De que Cynthia Y Hamilton Tenían un lío ¿No? Su esposa se enteró Y se suicidó Y ahora William Se siente culpable Y por eso Rechaza a Cynthia Porque cree que Por culpa de Bueno de ella Y de él De los dos Su esposa Se suicidó Creo que tiene que ver Creo que va por ahí Las cosas Y esto es una llave Llave Abre una puerta De algún sitio Dice Llave escondida Abre la puerta De algún sitio Una enciclopedia Las ventanas de la perfección Una enciclopedia En la que aparece Una lista de sustancias Psicotrópicas Y sus efectos En la mente Y cuerpo humanos Vale Aquí me ponen escaleras Así que Es que puedo subir No se puede levantar La estantería Desde aquí Porque es demasiado pesada La gran biblioteca De la mansión Está repleta De libros Sobre medicina Metales raros Y neurobiología ¿Acaso a Hamilton También le interesaba La radiación? El mecanismo Del globo central Parece mucho más Sofisticado Que su rompecabezas Geográfico He encontrado Una llave Y una carta Que sugiere Que Hamilton Tenía un amante Una tal Cintia Vale Hasta aquí Por ahora Vamos bien En la historia El teléfono Estará cortado Ya verás Sin señal No podía ser tan fácil Puedo grabar aquí Bloqueada por la nieve Otra moneda Otra moneda Las pilas Disco de jazz Del cuarteto De Dave Brackett Quartet Llama timeout Del disco Voy a probar por aquí Mal rollo de sitio Y ahora no puedo salir Ni siquiera me puedo mover Ya empezamos otra vez Carl luchaba por avanzar Pero sus pies apenas Lograban encontrar El camino que tenía delante No sabía por dónde Había venido Ni por dónde se dirigía Parecía que todos Fuera un círculo Una espiral Que lo arrastraba Todo sin saber A dónde ni cómo Carl de pronto sintió Como si se estuviera despertando Pero dentro de un sueño Eh, ¿y ahora dónde estoy? Vale, esta es la puerta De la casa Estoy en otra El frío le golpeó De repente Como un cubo De agua fría Había perdido el juicio Estaba dispuesto A aceptar Que la extraña Arquitectura De la mansión Le condujera de repente Al centro de ninguna parte A saber dónde estamos Ya no tengo Ah, sí, sí, sí Si tengo cuadernos Tengo todo Un agujero en la ventana Parece que la atravesó Un proyectil Vale, tendré que volver Ahí y después Estas estructuras Estas estructuras Tan imponentes Parecían proceder De otras épocas O del aterrizaje En la luna O incluso De la propia mente Nublada Tras una siesta Vespertina Otro puzle, ¿no? Vale Antes de ir al puzle La puerta está sellada Por el momento Entonces el puzle este Abre la puerta Seguro Vale Tenemos uno aquí Puede ser Que Estos totems De aquí Me diga Cómo resolver el puzle Aquí hay uno Con una cara roja Mirando hacia allá A lo mejor El de la cara roja Tiene que estar En la misma posición Ahí ¿Hay algún otro totem? Mira, ahí hay uno azul Está mirando Hacia el sur Por cierto Por aquí Hay por aquí Vale, el totem azul Está mirando Hacia el sur No puedo pulsar No puedo pulsar No puedo hacer nada Y no veo más totem Solo veo dos Ahí hay otro Aquí hay otro Este verde Está mirando Hacia el norte Y No sé si habrá otro Pero el otro Tiene que estar mirando A donde falta Este está mirando Hacia el norte Ah, y este es el que falta Está mirando Hacia el este El detective No tenía ni idea De cómo funcionaba Pero al parecer Las piedras Se deslizaban Suavemente Sobre la vía En cuanto El totem giraba No sabía ni por qué Pero Carl sintió Que algo Se había completado En aquel juego Y ahora quería guiarlo Hasta la cabaña Y ahora estará abierto Esto, ¿verdad? Vale Por ahí se puede bajar Voto quemada El rostro de una mujer Carta extraña Su contenido evoca Una alucinación psicótica Corvo se había quedado solo Abandonado a su suerte Ya no había nadie Que le rescatara Del torrente de odio Que había arrasado Su corazón Del torrente quemado Lo que llevaba grabado Ya no se ve Vale, esto no se está actualizando Así que Yo creo que aquí Aquí no se actualiza El diario El detective Sentía que caminaba En sueños Que una fuerza superior Lo atraía Hacia la luz Que lo llamaba Como si pidiera Que la liberaran La piedra Que resonaba En la sala Debía de ser Uno de los fragmentos Que la CMH Había estado buscando Carl tenía la esperanza De recuperar la cordura Si se Si la aislaba Vale, va a meter En la bolsa Las palpitaciones De la piedra Invadían la mente De Carl Sentía que una presencia Extraña y oscura Cobraba forma Cerca de él Yo no puedo No puedo escapar Así que Tiene que ser así Las piedras esas Irán en la bolsa Antirradiación Me imagino Vale, ahora aparece ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ah, en la misma habitación Pero todo destrozado Pero tengo Piedra azul extraña Irradia una energía Perturbadora Vale, la vas a meter En la bolsa Carl distinguió Aquí y allá Algunos de los trofeos Que había visto antes En lo que parecía Un sueño No es la misma habitación De antes Es otra Estoy en el sótano Claro, él saltó Por el agujero Y ahora está en el sótano Reemplazar batería ¿Cómo se hace eso? Manastán y su historia Libro histórico Sobre Manastán La mansión de William Hamilton Construida sobre las ruinas De un espectacular Pabellón de caza Que ardió Parcialmente En 1852 Es un tesoro arquitectónico Su estructura De 1933 Integra perfectamente El espíritu del palacio Lo que subraya Gracias a su excepcional Ubicación geográfica La casa Que se erige Al pie del monte Eguiwach Constituye un punto De referencia Para la región Se puede ver Hasta 5 kilómetros De distancia Además de ser Un hermoso mirador Al parecer Su dueño William Hamilton La mandó construir En ese punto exacto Para poder supervisar Las actividades De su mina de cobre De hecho En los días despejados Y luminosos El empresario Podía vigilar fácilmente El trabajo De sus empleados La cuarta maravilla Más allá del paralelo 47 Merece la pena Visitar la mansión De William Hamilton Impugnan el proyecto Minero de Manastán Artículo acerca Del primer proyecto De la CMH Despreciado por el pueblo CRI 10 de junio De 1940 El proyecto De la mina De cobre Manastán Ha destacado La desatado La sira De la población CRI De la región La palabra CRI Debería estar en mayúscula Porque es el nombre De una tribu Que vive aquí La sira De la población CRI De la región La Cámara de Comercio Francesa En Canadá Acaba de aprobar La fase preliminar Del plan de desarrollo Industrial Un proyecto Propiedad de la Corporación Minera Hamilton El presidente De la Cámara de Comercio El señor Alfred Peruvé Y el ministro De minería El señor Edgar Godbot Expresaron su confianza En el proyecto Y el orgullo Que les produce Que lo dirija El empresario William Hamilton Este último Ya desató La sira De los indios Locales Con la construcción De una mansión En la región Ahora Una vez más Varios grupos De nativos CRI Están protestando Abiertamente Contra el proyecto Minero El conflicto Estalló En Manastán Donde unos Treinta empleados De la corporación Minera Hamilton Sufrieron Las amenazas Proferidas Por los indios Una docena De hombres Desarmados Que se comportaban De manera desafiante Y amenazaban Con iniciar Acciones violentas Esto paralizó A los trabajadores Hasta la llegada De la policía No se produjeron Arrestos Pero el jefe De la policía Ya ha anunciado Que sus hombres Están dispuestos A usar la fuerza Si fuese necesario Para poner punto y final A la intimidación El consejo De los CRI No está condenado No han condenado Las protestas Pero si Se han posicionado A favor del diálogo Con el gobierno Y han solicitado Al ministerio De economía De Quebec Que comiencen Las negociaciones Lo antes posible Para evitar Una escalada De las tensiones El ministerio Todavía no se ha pronunciado A pesar De este conflicto Los trabajos De la futura Mina de cobre Avanzan a buen ritmo La corporación Minera Hamilton Espera empezar La construcción De la mina A finales de verano Para poder comenzar A funcionar El año que viene Vale Pues esto ya lo vimos En el juego anterior Los CRI Que es la Los nativos Que viven en esta zona Estaban totalmente En contra De que Hamilton Construyera la mina Y esto lo está diciendo A ver Tenemos Se ha escrito algo Sí Falta algo Después de un agujero En la ventana Parece que atravesó Un proyectil Falta algo Faltan cosas Cerrada por el otro lado Un juego aquí 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 hay fuego Venga Una válvula Se usa para regular La presión de la tubería Vale Esto habrá que usarlo En algún sitio Más munición 29 balas Tengo Piezas de repuesto El vapor denso Hacía imposible Llegar a la escalera Tendría que haber Otra solución Vale La válvula Para cerrar esto Está claro Para esta válvula No se puede girar más No se puede girar más No se puede abrir Hasta aquí Un kit de primeros auxilios Más pilas Otro revólver Ya tengo tres Aunque no Solo 35 Si te da balas Lo que te da Ay mira Parece que se ha atascado Entre la primera Y la segunda planta Eso ya lo habíamos visto Aquí va la otra válvula La presión está al máximo Y uso La válvula Tiene que estar por aquí ¿Verdad? ¿No? La presión está al máximo Aquí El pitido Que poco a poco Se iba apagando Como si fuera Un hervidor Solo podía significar Una cosa para Cal Misión cumplida Que rápido Oh bicho 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 Cuidado Tenía una forma de lobo Pero Cal Fover Le decía el instinto Que no se trataba De un lobo Esa mirada Que nunca le abandonaba Esos ojos azules gélidos No eran de un animal Vale Ahora sí que me he quedado Sin pilas ¿Verdad? No Todavía hay algo Suficiente Son las escaleras Pero yo creo que no lo he mirado todo Requiere llave Creo que hay otro trozo Otra piedra de esas Hay aquí Más munición ¿De qué parte he visto Y qué parte no? No Falta algo ahí Y luego todo lo demás Lo tengo Lo tengo Todo lo demás está bien Menos algo Que me he saltado Aquí no había entrado Creo Porque está cerrada Por el otro lado Y esta puerta También estaba cerrada Por el otro lado ¿No? No Dicen No se puede abrir Vale Así que Toda esta zona Está vista ya Menos aquí Que no puedo entrar Faltaría la llave De este sitio No tengo ninguna llave ¿Verdad? No tengo la llave Esa Uy 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 Otra congelada El hombre es un lobo Para el hombre Dijo el filósofo Al ver el estado De esta pobre mujer No podían imaginarse La violencia Lo que explicaba Las barricadas Y el pánico Que Carl percibió En el caos De aquel lugar Lo que había ocurrido Ahí No podía ser obra De un hombre Al escarné de conducir Emily Lebrun Un ama de llave De Hamilton Diario de Emily Lebrun Tomo 4 Escrito por un ama de llave De la mansión de Hamilton Años 1969 1970 Claro Pero si este es el tomo 4 Si empiezo a leer por aquí No me perderé el tomo 1, 2 y 3 No sé 9 de julio de 1969 Tenemos un nuevo habitante En la mansión Se llama Jules Es un empleado de la mina Es muy amable Pero no es muy parlanchín Esquiva nuestra mirada Cuando le hablamos Su habitación Está excepcionalmente limpia Esta mañana Fui a cambiar las sábanas Y parecía que nadie Hubiera tocado la cama Desde la semana pasada Sigue hecha exactamente igual Que la hice No he visto ni rastro de ropa Ni limpia ni sucia Ni siquiera tiene una maleta ¿Duerme aquí? ¿Dónde se esconde por la noche? He puesto a Charles A investigarlo Se le da bien el espionaje 18 de agosto de 1969 Hamilton no para de toser El otro día Lo pillé escondiendo Un pañuelo lleno de sangre En su bolsillo En una reunión De unos empresarios Traté de servir el té Y prácticamente Me echaron de la habitación 2 de noviembre de 1969 La noche pasada No pude resistirme Y eché un ojo a Hamilton Está tan delgado Me preocupa Al acercarme a su cuarto Oí a Jules No entendí lo que estaban diciendo Pero era una hora muy extraña Para reunirse La investigación de Charles No ha dado frutos Por cierto Seguimos sin saber Lo que hace Jules en la mansión Pero apenas se nota Su presencia Trabaja para el señor Hamilton en algo No sé en qué No me gusta vivir En la ignorancia Me hace sentirme inquieta Septiembre de 1970 Esta mañana Me ha despertado El sonido de un cristal roto Procedente del salón Era la hora De unos gamberros La ventana Está completamente rota Esto ya lo hemos visto Es donde está La habitación Llena de nieve Incluso pintaron Grafitis en el garaje El señor Hamilton Se puso furioso Es la primera vez En meses Que veo Algo de vigor Saliendo de él Ha dicho Que iba a contratar A un detective Para encontrar A los responsables Ese detective Es nuestro personaje Y así es como Empieza el primer juego De conducir Diario Y nada más Vale No podemos Seguir subiendo ¿Dónde estoy ahora? Ah, vale Vale, vale ¿Puedo transversar esto? Sí Esto estaba cerrada Con llave Vale Pasamos por aquí Llegamos hasta aquí Voy a grabar Y esto es lo que decía Tiraron una piedra Rompieron los cristales Y esto sigue No daré De nieve Y aquí es donde decía El Un agujero en la ventana Parece que El atravesó Un proyectil ¿Y qué me falta por aquí? Troqueada por la nieve Falta algo Una foto no es Carl no podía colocar en orden Sus recuerdos Pero había un asunto Más acuciante La mansión decrépita Se había derrumbado Sobre él Y se había quedado Atrapado en el sótano Ahí ya hemos estado Erradas por el otro lado Erradas Pero yo puedo llegar Por aquí Vale Esta puerta La puedo abrir Por aquí No se puede abrir No se puede abrir Esta es la puerta Que está cerrada Por la nieve Se apagó Se apagó la linterna Y se supone No Vale Esto va a la segunda planta Se supone Que por aquí Sí Por aquí Es donde me enviaba El El contador Geiger O a lo mejor Es que es En En otra planta Tercera planta Cuarta planta O sótano Vete tú a saber Dónde me está enviando Ey Alguien cerró Ahí está Ahora sí Que puedo pasar Vale Esto está desbloqueado Ya Esto también Puedo desbloquearla A la puerta principal ¿Por qué ahora Hay tan poca luz? Es la bruma La niebla Pues que se hace de noche Ya no hay radiación Ya La radiación Que detectaba antes Ya no está Cerrada por el otro lado Ah Pero yo ya he estado ahí Así que yo puedo Llegar a esta habitación Y abrirla Eso lo puedo abrir Otra vez Ya empezamos Ese lobo Tiene un aspecto Extraño Más grande Que la media Y esos ojos azules Esa mirada gélida Carl insistió Como el terror Instintivo Se iba Apoderándose de él Y aquí está el lobo No sé si este lobo Aparece de vez en cuando Porque sí O solo aparece En lugares determinados Tengo otra puerta De estas abiertas Tengo varias puertas Que se abren por el otro lado Y no las he abierto aún Vale Aquí hay una Esta se abría por este lado Esta es otra Y no las he abiertas Y no las he abiertas Hay varios sitios Donde hay Escareta Y no las he abiertas Aún teniendo encendido El fuego No se derrite La nieve Estaría bien Que se pudiera derretir Y dejar este paso Libre Vale Sigamos Ahora Deberíamos ir A la segunda planta Uy Esto no lo había visto Urna De Lucy Hamilton Vale Vale Segunda planta Vamos a ir Tenemos tres lugares Tres escaleras Las escaleras principales Esta es la de la biblioteca Y esta no sé cuál es Voy a ir a mirar A ver Qué escaleras son esas Estas son las de la biblioteca Estas son las de la biblioteca Estas de aquí ¿Cuáles son? Vale Vale Esto estaba atascado ¿Verdad? ¿O no? Esta no era donde había Sí Aquí no estaba Esta estantería tirada Y ahora ya no está O sea Ya puedo subir aquí arriba Antes no podía Pero antes de seguir Por la segunda planta Voy a ver Ah, vale Ya me acuerdo Sí Esto sí que estaba Atascado Vale Pues ya está Voy a subir por aquí Ya estamos en la segunda planta Tenemos Esta salida Y esta A ver Estoy aquí Estas salidas Que a lo mejor Conectan Con alguna zona Que todavía no he visitado De la planta de abajo Pero Por aquí Estoy errada Por el otro lado Vale Por el otro lado Será entrar por aquí Bajar ¿Por qué Todo esto está congelado? Ay, mira Otro Por el sonido Por el sonido Lo que fuera Que acaba de caer Debería tener El tamaño monumental Carl Foubert Estaba de los nervios Por el sonido Tiene pinta De que ha caído Una ¿Y puedo salir? Sí Que ha caído Una de las lámparas gigantes Estas De techo La habitación de Hamilton Guardaría sus secretos El caos Hacía imposible Entrar en ella Esta es La habitación De Hamilton Esta que está aquí Vale Antes de ir por ahí Que tiene pinta De que es por ahí El juego Voy a mirar esta zona El diario De Emily Lebrun Tomo 3 Recordemos Que hemos leído El tomo 4 Y este es el 3 5 de marzo De 1961 Esta mañana Me ha despertado El ruido De la empresa De mudanzas Que estaba sacando Los muebles De la habitación Privada De Rachel Ahora Se usa Como almacén Esto es Lo primero Que el señor Hamilton Ha hecho Relacionado Mínimamente Con su esposa Desde que Nos abandonó Bueno Entre comillas Vamos Se suicidó Me pregunto Si tendrá algo Que ver Con esa carta Que ha recibido De su hijo Henry también Me ha escrito a mí Ya se ha enterado Del triste final De Rachel 4 de enero De 1964 Han pasado 3 años Desde aquí Hasta aquí Que gran regalo Para el año nuevo He recibido Un paquete Esta mañana De Quebec Era un ejemplar De la novela De Henry Su primera novela Escrita en francés Y dentro El regalo más hermoso Que me han hecho nunca Me ha dedicado El libro He llorado De la emoción Ya voy Por el tercer capítulo Este chico Se parece A su difunta madre Es un artista 15 de enero De 1964 Esta mañana El señor Hamilton Ha derramado El café Sobre unos papeles Importantes Y me ha pedido Que hiciera Lo que pudiera Para salvarlos Los papeles Carecían de significado Para mí Y Dios sabe Que no soy Una persona Entrometida Pero Un arrebato De curiosidad Me ha hecho Echarles un vistazo Uno de ellos Era un justificante De una transferencia Bancaria A la cuenta personal Del señor Hamilton Cuando he visto La cantidad Casi me da algo Sabía que el señor Hamilton Era rico Pero no tenía Ni idea de cuánto Lo interesante Es que este dinero Procedía de una cuenta Extranjera Era de una filial De un país De Europa del Este 18 de enero De 1964 El señor Hamilton Está delgado Y pálido A mi parecer Trabaja demasiado Y descuida Su salud Me preocupa 21 de mayo De 1964 Unos caballeros Trajeados Vinieron a casa Hoy Y trataron De preguntarle De preguntarnos Acerca del señor Hamilton Se interesaban Por su situación Financiera Me hablaron En un tono Muy desagradable Solo les dije Vaguedades Vale El diario Se queda ahí No se lo lleva Se queda ahí El diario Me sigue faltando Una cosa de abajo Pero No se de donde Puede ser A ver A ver A ver Dice que Atravesó Un proyectil Aquí Nada Puede ser Lo del proyectil Un agujero En la ventana Parece que Él atravesó Un proyecto Bueno Un proyectil No significa Una bala Podría significar Una piedra También Piedra Va a ser esto Envuelta En un papel Plagado De insultos Ahí está Más pruebas De cuánto Odiado Era Hamilton Ahora sí Seguimos con la historia Vuelvo a marearme Siguiendo la señal Del director De radiación Llegué a una puerta De la que emanaba Una extraña Bruma fría Y este es el árbol Fuimos a Cuando fuimos A ese sitio Raro Que a saber lo que es Encontramos Este árbol Con los totem Alrededor Estaba sumergido En un extraño Sueño Que aunaba Elementos De la mansión Y de mi último día En Manastán Todo parecía Tan real Sentí Que una fuerza Familiar Me guiaba Bueno No sé si es Manastán O Manastán Porque no tiene tilde El detector Me guió Hacia una cueva Al fondo Flotaba Una peculiar Piedra Rodeada Rodeada De una Poderosa Energía Y una suave Neblina Recordé La conciencia Tras caer Al sótano De la mansión Con aquella piedra Que me aturdía Todavía en la mano En cuanto la metí En la bolsa Protectora Dejó de afectarme Será mejor Que la deje ahí Por ahora Y me retome La investigación Y esto es lo de Lo del vapor Que estaba En el sótano Un potente chorro De vapor Bloquea el acceso A los pisos superiores E inunda el sótano Tiene que haber Algún modo De cortar la presión Otra extraña sensación Debo investigar La mansión Más a fondo Vale Me hace falta Hacer una foto A Ahí no me acuerdo Cómo se llama A la mujer De La mujer Que estaba Congelada La del diario Esta mujer Esta mujer Es que hace falta Hacerle una foto Ahí está Vale Y Y me he saltado Un montón de cosas Claro A partir de aquí El diario Termina Bueno Por donde voy Es aquí A partir de aquí Donde quiere que vaya El diario He subido He subido La segunda planta Pero se ha saltado Un montón de cosas Así que no debería Ir por ahí En teoría Esto es lo que rompí Sabía que era La lámpara Se ha caído En el techo No Esto no hay que fotografiarlo A lo mejor Quiere que suba La segunda planta Pero por esta escalera No por la otra Sin señal Vale Vale Si miro arriba De donde se ha descolgado La El candelabro este No No hay nada Hay algo ahí Hay Esta habitación La linterna Y este ya lo vimos ¿No? Si Este hombre Ya lo vimos Porque yo vine por aquí He encontrado Otra víctima Del hielo Y del terror Creo que se trata De un sirviente Vale Pues Nah o menos Es por aquí Muy bien Vale Ahí lo tenemos Falta algo arriba Otro cuerpo congelado El reloj que se congeló El domingo 4 de octubre A las 17.50 Joseph Gaston Way El jardinero de Hamilton Y nada más Falta algo aquí arriba Un dibujo Y un texto Ahí está Una parte del piso Superior de la mansión Está cubierto Con una capa de hielo De origen desconocido Y aquí tenemos La lámpara A la que se cayó He encontrado Otra víctima Del hielo Y el terror Creo que se trata De un sirviente Su reloj Se paró El 4 de octubre A las 15.50 Hora Vale Vamos bien La han forzado Otra moneda Moneda canadiense Vale Voy a entrar aquí No sé si Ah Requiere Se requiere Una llave Pues nada No me lo marca ¿Por qué no me lo marca? Como llave Al aproximarse a la habitación Carl sintió de nuevo La sensación desagradable De energía Como si todo Su ser Burbujeaba A nivel molecular Sigue sin marcar Sigue sin marcar Qué raro No me marca Como que necesita llave No entiendo por qué En la primera planta Sí Hay puertas Que me marcan Como que hace falta llave Pero aquí no Vamos a probar Por ejemplo Por esta zona Toda esta zona Se abre por el otro lado Eso significa Que necesito entrar Necesito la llave Para entrar aquí Y abrir esta puerta Por el otro lado Y acceder a toda esta zona Pues voy a ir Por esta de aquí Que hay zonas Por aquí Que no he ido Vale Sigue A ver La puerta está atascada Por el hielo Bien Hay cosas que marca En el mapa Y cosas que no A ver Aquí hay una Piezas de repuesto En la antigua gloria De estos aposentos Habrías visto La sofisticación De la señora Hamilton En cada centímetro De la tapicería Se había convertido Uf No lo he leído Vale Esta era la habitación De la señora Hamilton O era la habitación No sé Donde ella Que Escuchaba música Nada Llave de la sala Abre la sala De proyecciones De la mansión Vale Ya tengo una llave El diario De Rachel Esther Es la El diario De la esposa Mayo De 1951 Escribir Parece ser Lo único Que se puede hacer Aquí No tengo Interés Por nada La belleza De los primeros Momentos Ha dejado De impresionarme Tan solo Siento La frialdad El lugar El lugar Que penetra Cada vez más En mi hueso William Se esfuerza En que le perdone Por encerrarme En este desierto Los trabajadores De la mansión Acaban de terminar La nueva perla De la casa Una sala de proyecciones Donde se muestran Mis mejores imágenes Las películas Desfilan Junto a mis mejores ángulos Y mis mejores ocurrencias William ignora Que enfrentarse Que enfrentarme Aquellos ojos Radiantes Míos Tan solo Me hace recordar Que me he convertido En una triste sombra De mi misma Me pregunto ¿Para qué está La habitación Para qué Esta habitación Tan grande Para ver A la gran actriz Que fui en otro momento En otro tiempo Para que él disfrute De mi antigua apariencia Para olvidarme De que me estoy Marchitando En este castillo De hielo Junio de 1952 Quiero hacerme sentir Quiero hacerme sentir Culpable De toda esta tristeza Que siento Así que la usa A ella Cree Que no sé Lo que hace Pero Que no me doy cuenta De que la forma En la que sus cuerpos Han danzado A mis espaldas Por el olor a perfume Que trae consigo Al volver a casa Henry Está preocupado Por su mamá Por cómo Me quedo absorta Durante días Mirando al vacío Por él Tendré que soportar Esto un poco más Por él Tendré que reprimir Mi decepción Por él Permanecer en silencio Por él Dejaré de alimentar Esta rabia Que siento Hacia esta mina Y el silencio Del norte Tan lejos De los bocinazos De los coches De Chicago De los obreros Que gritaban Por las calles De la gente Que aclamaba Mi nombre Últimamente Pienso mucho En mi madre Y de lo decepcionada Que se sentiría Por dejar Que la pasión De una estrella Como yo Quede aplacada Por un cielo nublado Enero de 1953 Tengo los dedos Magullados De todo el trabajo Pero no soy Lo suficientemente rápida Me temo Que los trajes De las luces Del pasado No estarán listos A tiempo O no serán Lo suficientemente Majestuosos Puede que tenga Que pedir a Emily Que me lleve A Que me lleve A Henryville Para comprar Telas mejores Este proyecto Es todo lo que me queda La belleza De esta ropa Determinará Quien soy yo William También está Muy estresado Un empleado Vino a traerle Un informe Y ni una sola vez El jefe Miró al obrero Que podría pasar El normalmente El normalmente Autoritario William Parecía azorado Ante su subordinado Junio de 1954 Había sangre En la vacinilla De William Esta mañana Lo hablé Con él En la comida Y le pregunté Si estaba bien Me di cuenta De lo agitado Que había estado Toda la noche Su cuerpo Tiembla Con la tos Que a su vez Le araña La garganta Lo suficiente Como para hacerle sangrar Cuando vi la vacinilla No pude evitar Sonreír ligeramente Al momento Lamenté Esa sonrisa Me sentía avergonzada ¿Terminará algún día Mi pesadilla? Septiembre de 1954 Mi proyecto Para Emily Avanza muy bien Puede Que lo acabe Incluso antes de navidad Es tan amable Y me siento Tan agradecida De contar con ella Durante esta mala racha Me alegra Que enseñe francés A Henry Por fin Sus compañeros Lo entienden Y no solo Esos pedantes Horribles A los que trajeron Aquí sus padres Ingenieros Es un alivio Si William Supiera Que su hijo Un miembro De la alta sociedad Estaba aprendiendo La forma vulgar De hablar De los obreros No quiero ni imaginar Lo mucho Que se enfadaría Febrero de 1955 Vivo por Henry Su aptitud Para el lenguaje Me enorgullece Sabe cómo crear Frases de la misma forma Que yo sabía Usar mi cuerpo Para bailar Su mente poética Acabará descubriendo Hermosos universos Mencionaré a Emily Un par de nombres De gente Que conozco En Nueva York Cuando llegue el momento Descubrirán su talento Espero Que nada se interponga Entre él Y sus sueños Espero Que no cometa Los mismos errores Que su madre Abril de 1955 Sufro Al verme Yo misma Reflejada En las ventanas Al escuchar El sonido vacío De mis pasos Por este dormitorio O por mi propia voz Cuando hablo Conmigo misma Me entran náuseas Al mirar A la nieve Que se apila Al pie de la montaña Me siento tan solo Octubre de 1956 No queda nada bueno De una actriz Vieja y marchita Como yo Excepto que sirva Para recordar A otras personas Lo que es perderlo todo Ayer destruí La pantalla de proyección William se enfadó Tanto Que por un momento Pensé Que iba a derribar Toda la mansión Henry me ignora Y ya no soy Ni siquiera una madre Ojalá pudiera darle Todo el amor Que me queda La energía Que me mantiene Con vida Procede únicamente De él Mi sostén Pero Henry Ya no está aquí Para mantener A su vieja madre A salvo Febrero de 1957 Henry te quiero Henry Tú lo eres todo Para mí Nunca te dejaría Si no fuera Si no fuera Porque nos hemos perdido El uno al otro Ten cuidado Mi niño Es La vida es mezquina Siempre tratará De devorar Un pedacito De tu alma La tuya Será fantástica Y hermosa Sigue luchando Agosto de 1959 Nada Nada Y ahí termina Todo Vale Vamos bien Vamos bien Por buen camino La descripción De Hamilton Que pueda leerse En el diario De la difunta Rachel No resulta Muy halagadora Insensible Impaciente Racista Y casi violento Si eso es lo que Su propia esposa Pensaba de él No me extraña Que no fuese Un tipo muy popular Las entradas De 1954 Del diario De Rachel También mencionan Los problemas De salud De su marido Vale Supongo Que como tengo La llave De Mira Aquí hay algo Al mirar esos Poster Fover Se percató De lo mucho A lo que Tuvo que renunciar Rachel Hamilton Por seguir a su marido Hasta esta tierra Valdía Pues si Era una actriz Muy famosa Y Y tuvo que venir Aquí A encerrarse Aquí En el medio De la nada Vale Pues eso Supongo Que como tengo La llave Tendré que ir A la habitación La llave De La sala De proyecciones Será Esta habitación Tan solo un par de días De obra de reforma Y por fin Tendrás tu propia Sala de proyecciones Cariño No vas a decir nada No hay nada que decir ¿Qué quieres decir? Esta sala No es para mí Nada Ha sido nunca Para mí Vamos No digas tonterías Sabes que te quiero Tanto como a Cintia ¿Quién? De lo de ella William Pero estoy demasiado cansada Como para preocuparme De nada Estás mal de la cabeza No hay ninguna Cintia Da igual No importa Aquí está He vuelto a soñar despierto Vi a Hamilton y a Rachel Hablando en la sala De proyecciones Ella parecía saber La existencia de Cintia Vale Entonces Ahora podemos acceder aquí Podemos abrir esta puerta Por el otro lado Antes voy a mirar Si hay algo interesante Por aquí No Se quedó a media En la sala de proyecciones Entonces ¿Por qué? Qué raro ¿Por qué dijo ella La esposa? Porque dijo que había roto La pantalla La pantalla Ni siquiera está puesta La sala Ni siquiera está Terminada Qué raro Vale El La pantalla Iba aquí No está rota Supongo que la reemplazarían Después A ver ¿Puedo arreglar El montacarga ya? Caja con teclas De una máquina De escribir Pues no va a arreglar El montacarga Simplemente Hay una caja Con teclas De máquina De escribir Ni siquiera Las recoge Las deja ahí Puede ser Que más adelante Haya que usarla Mapa Aquí hay algo Esa habitación Me está marcando Como que hay algo Pero primero Puedo abrir la puerta Por este lado Del diario De Emily Lebrun Tomo 2 3 de febrero De 1957 El señor Hamilton Puede ser muy cruel A veces Ha encontrado El manuscrito De Henry Ha estallado Con violencia Con violenta Con violenta Discusión Entre ambos Vale No Ha estallado Una violenta Discusión Entre ambos Y el señor Hamilton Ha acabado lanzando El manuscrito Al fuego Delante de Henry Casi llegan A las manos Han roto Varios objetos Henry Ha hecho la maleta Y se ha alargado Rachel Se ha mantenido Extrañamente impasible Durante toda la situación Con la misma actitud Que de De que las cosas No fueran con ella Que ha tenido En los últimos meses Henry Le ha prometido Que volvería Y que se la llevaría De aquí En cuanto pudiera Creo que he percibido Una especie de emoción Con los ojos De Rachel Un destello fugaz Que ha desaparecido De inmediato 18 de febrero De 1957 He encontrado Un frasco De pastillas En un cubo De basura Era Prozac Creo que pertenecía A Rachel El frasco Estaba lleno Se suicida con esto Ya verá 26 de abril De 1957 Más fotos De Joseph Esto roza La obsesión Estas dos Parecen tener Un secreto El otro día Los pillé hablando En el bosque Cerca del jardín La conversación Era tensa 29 de abril De 1957 Mi corazón Sufre El señor Hamilton Ha convertido La habitación De Henry En un cuarto De invitados Es esta habitación Que estamos ahora Me da mí En ella Se hospedan Los invitados Que vienen Por negocios Ha eliminado Cualquier rastro De Henry Como si nunca Hubiera existido Me pregunto Dónde estarán Sus cosas Probablemente En el ático No me atrevo A echar un vistazo No sé Qué temo más Encontrármelas Allí olvidadas De esta forma Tan triste O no encontrarme Nada de nada 9 de agosto De 1959 Uno de los precintos Amarillos De la policía Se ha volado Y se ha quedado Atascado En el tejado De la torre Joseph Sigue sin saber Cómo quitarlo De ahí Cada vez que miro Por la ventana Veo ese precinto Macabro No he sido capaz De describir Sobre lo que Ha ocurrido todavía Nadie se lo ha contado A Henry No sé si escribirle yo No es mi función Me lo reprocharían Yo estaba allí Cuando levantaron El cuerpo Una parte de mí Quería mirar Pero me di la vuelta En el último segundo Quería quedarme Con una imagen Agradable de Rachel La policía Se pasó el resto Del día Interrogándonos Yo me mantuve Fiel a mi historia El día anterior Rachel no se sentía Muy bien De hecho Llevaba ya unos días En cama Y solo salía de ella Para pasear por el jardín Aquella mañana Me encontré La cama vacía Había desaparecido En mitad de la noche De nuevo No estaba en el acantilado O al menos No pudimos encontrarla La policía Piensa que fue un accidente Supongo que siempre es posible Pero mi corazón Me hace creer otra cosa Se sentía tan desgraciada aquí Aislada en el bosque Lejos de la sociedad Había dejado de lado Su carrera Y su Henry Se había ido a Quebec Vi al señor Hamilton Dar un par de billetes A los agentes de policía Mientras hablaba con ellos Al fondo de la estancia Sin duda Estaba comprando su silencio 22 de septiembre de 1959 El señor Hamilton Se ha negado a celebrar El funeral por Rachel Tan solo Ha erigido una pequeña Y muy modesta estela En el jardín La hemos visto antes Hemos visto la lápida esa Me recuerda De una forma extraña A Rachel Muy elegante Delicada y discreta Creo que el señor Hamilton Está avergonzado Del suicidio de su esposa Pero puedo decir ahora Sin miedo Rachel se suicidó No tiene sentido ocultarlo 25 de septiembre de 1959 El señor Hamilton Se pasa las horas Solo en su oficina O en su cuarto del sótano Come muy poco Solo trabaja Al menos está pasando El duelo 28 de septiembre de 1959 La mansión Me parece demasiado vacía Desde que Rachel Nos abandonó Hecho muchísimo de menos Su presencia femenina Sin ella Sin Henry La mansión ha muerto Se ha quedado sin vida Vale Nos falta el tomo 1 Encendemos un fuego Grabamos aquí Aquí no hay nada Esto no se puede abrir Tampoco hay nada Piezas de repuesto Disco Quebec Love De Robert Charlebois Un famoso cantante Nacido en Montreal Más pilas Las borrascas Un libro de poesía francesa Las borrascas Es un homenaje Al paisaje Y a la tierra Desde el escudo Cataniense Al valle De Saint Lawrence Una avalancha De voces Se elevan Para crear Una brisa poética Suave y poderosa Las obras De Maris Tremblay Y Héctor Garnot Se unen Junto a una nueva Generación de autores Curiosos Para descubrir Un verso tras otro Vale Aquí hay una puerta Que no aparece en el mapa Es un baño Pero Debería estar Al menos en el mapa ¿No? Vale Voy a ir por aquí Voy a dejar esta habitación Para después Y voy a mirar Aquí y aquí Y por esta zona Esto parece una escalera Vale Pasemos de esta habitación Otra moneda canadiense No se puede abrir Puerta cerrada No me lo marca Aquí no hay nada Voy a abrir Son escaleras Que llevan Estas escaleras Llevan A la tercera planta Aquí Que lo dejaré Para después Bloqueada por la nieve Bien Pues ahora sí Vale Otro de los diarios De Emily Menciona que Rachel Tomaba antidepresivo Que Hamilton Era un francófono Y que Henry El hijo de Rachel Había sido expulsado De la mansión Esto Bueno No El hijo de Rachel No fue expulsado Él se fue Aquí dice que Henry fue expulsado Pero no No Henry se fue Se hartó de su padre Y se fue Esto fue demasiado Para Rachel Que se había quitado La vida Vale Vamos a ver Que hay aquí No se puede abrir Entonces ¿Por qué me lo marca Con Ah Lo que está marcando Es el busto No la puerta Vale ¿Qué quieres que haga? Que lo lance Que lo coloque En algún sitio Se lo ha llevado Se lo ha hecho Con el objeto Ah Lo ha colocado Vale Lo coloca Tiene que haber Un lugar Donde colocar El busto O O O el busto Sirve para romper algo Romper una puerta Dándole Golpetazo O algo así No No Para eso no es No Vale Ya no sé Si lo he visto Todo Todo esto Todo esto Si lo vi Aquí está No puedo llevarme La linterna No Este también Lo vi Vale El busto Está aquí El dial El tomo 3 Ya lo leí Cerrado por el otro lado Dije que se Ah vale Vale Esta parte Ah Es verdad Como no Como no me lo marca En el mapa No me acuerdo Es verdad Que esta parte No pude Por aquí No pude entrar Esta habitación También entré Si Estaba la llave Esta habitación No ha entrado Todavía Pienso De repuesto Vale Toda esta zona No puedo entrar Porque esto Está bloqueado Y esta puerta Se abre Por el otro lado Aquí entré Aquí entré Aquí Aquí no se puede salir No se puede salir No se puede salir Pues lo único Que se me ocurre Es subir Por la escalera Otra moneda Caladiense Ok No se puede salir bloqueada por la nieve y estamos en tercera planta ya la tercera planta esto es el ático vale ya empezamos no no hacha el tenencia del hijo de hamilton pues sí que las había guardado no las tiro no Y de primeros auxilios. Tablero de Ouija. Un juego que se usa para hablar con los espíritus. Vale, aquí hay una puerta. Aquí hay otra. Más piezas de repuesto. Más piezas de repuesto. Y las piezas de repuesto también. No sé cuándo las podré usar. Punición para un rifle. Esto es nuevo. Punición de rifle. Explosivos. Es una caja de explosivos. Ola de nieve. Propiedades de Hamilton. ¿Qué es esto? Nieva si se agita. A ver. Pues no nieva. Y lo pone boca abajo. Estaría bien que si lo pusiera boca abajo, caiera toda la nieve. Pero no, no hace nada. ¡Ay! Se la ha llevado. No se puede abrir. Aquí nada. Vale, voy a ver esta puerta. Había otra puerta más, ¿no? Hay dos puertas aquí. Esta. Otra que está por ahí. ¿Será que tengo que salir por aquí? Mal rollo los maniquíes. Piezas de repuesto. Y aquí... Un cadáver. Vale, a ver. ¿Por dónde...? Ah, mira. Vamos bien. Encontré a un hombre muerto en el ático. Probablemente el mayordomo de la mansión. El destino está congelado. Está muerto porque le han golpeado, ¿eh? Hay que hacerle una foto. Ahí está. Falta otra foto y un texto. No puedo seguir huyendo. No pudo seguir huyendo. ¿Cómo sabes que huía? Siempre resulta más difícil si sabías su nombre. Carl dedujo que ese pobre hombre debía ser Charles, el criado de Hamilton. Charles Smith, el mayordomo de Hamilton. El diario de Emily Lebrun, tomo uno. Un dolor de cabeza horrible me ha mantenido toda la noche en vela. Para mi sorpresa, no he sido la única. En la habitación del señor Hamilton, la luz ha permanecido encendida hasta bien entrada la madrugada. También he visto un resplandor en la parte superior de la torre. Alguien ha estado allí varias horas. Quizá Charles. ¿Qué día antes estaría haciendo allí? El señor Hamilton lleva un tiempo cambiado. El hombre enérgico y autoritario que fue en el pasado se ha convertido en una persona preocupada, nerviosa y modesta. Un criado, uno de nuevo, uno nuevo, un hombre desmañado llamado Bernard, se topó con él esta mañana a la hora del desayuno y derramó algo sobre su bata. Nos esperábamos un berrinche tremendo. Sin embargo, el señor Hamilton no parece haberse dado ni cuenta. Ha perdido peso y parece débil. Todos lo vemos. 24 de junio de 1954. Hoy es fiesta nacional. Henry ha venido a celebrarla con nosotros. Es tan buen chico. Ha estado bien verlo tan feliz, bailando como un loco las canciones de Josh que Josh tocaba con su violín. Normalmente es tan serio, tan melancólico, que a veces se me olvida que sigue siendo un niño. Pobrecito. No tardará mucho en irse de la mansión. Pero sigue siendo tan joven, tan frágil. 1 de julio de 1954. He encontrado analgésicos en el armario del baño privado del señor Hamilton. Nos los ha comprado el servicio. Quiere ocultárnoslo. 5 de diciembre de 1954. Rachel es un ángel. Me ha hecho un traje precioso para Nochebuena. Es una lástima que tanta elegancia se malgaste en la indumentaria de una vieja criada. Esto no tiene nada que ver con los grandes teatros de Chicago. 5 de diciembre de 1954. El señor crea los días, pero los días resultan a veces crueles. Hoy ha sido un día cruel para mi pequeño Henry. Me lo encontré bien de entrada a la noche en la cocina, frío y llorando. Lloraba de rabia. Estaba temblando y me dijo que estaba seguro de que su padre tenía una aventura. Se sentía atormentado de solo pensar tenérselo que contar a su madre. Le preparé una taza de chocolate caliente para tratar de consolarlo. 12 de diciembre de 1954. A veces siento que esta mansión está embrujada. Escucho ruidos en la pared sur de la habitación de Henry. ¿Serán ratas? Joseph no cree que sea necesario comprobarlo. Al fin de cuentas, soy tan solo una ancianita. 11 de abril de 1955. A los otros criados y a mí nos tocó registrar el terreno en plena lluvia en mitad de la noche. Había desaparecido de nuevo. La encontramos al borde del precipicio, con el vestido y el pelo empapado, mirando al vacío. Hamilton se niega a enfrentarse a la verdad. Dice que simplemente sonámbula. Rachel siempre ha tenido episodios de melancolía. Pero lo que le ocurre últimamente es distinto. Parece que está sucumbiendo a ello. 18 de abril de 1955. Querido, querido, querido Henry. Este joven nunca deja de sorprenderme. Me ha encomendado que lea su primer manuscrito. Una novela escrita en francés. Me ha fascinado. Ha asimilado nuestro idioma de forma tan natural que bajo su pluma baila con elegancia, inteligencia y sensibilidad. Me ha hecho prometerle que lo mantendría secreto. Y eso haré. Pero eso no quita que me gustaría gritar desde la azotea, nuestro Henry es un escritor brillante. 29 de julio de 1955. Qué raro. En la habitación de Charles, en la que me encontraba meramente por casualidad porque estaba buscando un broche de Rachel, he encontrado fotos instantáneas de Joseph, el hombre de mantenimiento. Con frecuencia lo pillo espiándole. Sea lo que sea lo que se traen estos dos entre manos, no me gusta nada. Vale, como hemos ido encontrando los tomos al revés, lo que hemos hecho es ir leyendo la historia al revés. Desde el final hasta el principio. Este es el tomo 1. Vale, Emily dice que encontró... Me he saltado algo. Me he saltado algo. O sea, aquí está bien que es esto. Pero falta hacer foto algo. Y un texto al lado. Y el... ¿Dónde está? No, no menciona nada el tomo que acabo de leer. No creo que haya que hacer ninguna foto de esto, ¿no? No, porque antes no lo hice y ahora tampoco. Pues no he escrito nada del tomo que acabamos de leer. Esta es la otra puerta. Y las... Vale, y esto va a dar aquí. O sea, yo entré por esta puerta, di toda la vuelta y ahora estoy aquí. Y esto parece una escalera. No. No es una escalera. Ey, ey, fallo del juego. Fallo del juego. El juego se está rompiendo. Espera, espera, espera. Ahora. Ahora. Un agujero en el suelo y madera retorcida. Más señales del paso de una fuerza sobrenatural. Ahora sí. Y hay que hacerle una foto a esto. No. Pues lo... A ver, ahora. Ahora. Ahora sí. Ahí lo tenemos. La foto del suelo. Dice... O ella llevan hasta la cama de Hamilton. Allí aterrizó algo pesado. También vi desgarro. ¿Acaso de garras? Y el mismo hielo invasor que en la planta de arriba. O sea que me tengo que tirar... Fuera lo que fuera lo que hubiera atravesado esta pared, sobrepasaba la ira de un hombre o de un grupo. El mal había penetrado por ella. Una criatura imposible había tomado la mansión. Voy a hacer fotos. Ahí. Ahí está. Tengo la foto de la cama de Hamilton. Y luego dice... Emily dice que encontró el recibo. Esto ya lo leímos, pero... Vale. Esto es... Ahora voy a llegar hasta ahí. Porque parece que el... La historia continúa... Ay, mira dónde estoy. Ahora puedo abrir esta puerta que se abría por este lado. No se puede abrir. No. Esta... La que se abría por este lado es esta. Esta no se puede abrir porque es donde habían caído todos los... Habían caído varias cosas y estaba atascada. Esa puerta no se puede abrir. Tengo una llave. Llave de la oficina. Abre la oficina de William Hamilton. Bueno, antes de ir por ahí... Esta es la que estaba tirada, entonces. Esta es la puerta que estaba todo tirado. Que no podía entrar. Vale. Esta puerta de aquí... Está a esta... Y esta puerta dice que no se puede abrir. Y esta tampoco. O sea... A esta parte de aquí no se puede abrir por alguna razón. Esta zona está atascada. Vale. Podemos grabar. Y esta puerta estaba... Cerrada por el otro lado, decía. Y aquí es donde encontramos... El diario... El tomo 3. ¿Qué es lo que dice esto? Emily dice que encontró el recibo de una transacción realizada en Europa del Este con destino a la cuenta personal de Hamilton. Al parecer, era una gran suma de dinero. No sabía que tuviese negocios con el viejo mundo. ¿Y por qué dicha transacción no se había realizado a nombre de la CMH? Tengo la llave de la oficina de Hamilton. Quizás pueda encontrar alguna respuesta allí. Vale. La llave de la oficina de Hamilton. Eso es lo siguiente. ¿Cuál es la oficina de Hamilton? ¿Ves? Por eso me vendría bien que pusiese los nombres en cada habitación. No sé cuál es la oficina. Esta. Esta es la oficina de Hamilton. Tengo que bajar. Esta es la... Sí. Esta es la oficina de Hamilton. Vale. Sí que me dice cuándo escribe algo. Me sale ahí arriba. Parece que hay una máquina de escribir fijada en el escritorio. Como si fuese una parte integral de la habitación. Las teclas que faltan son T, Y, I, A, H, C y N. Para eso sirven las teclas que están arriba. Alvarán de las teclas de máquina de escribir. Hay una nota escrita en la parte de atrás. Dice William. Un desafortunado incidente está ralentizando la reparación de tu máquina de escribir. Otra máquina se ha averiado por el camino. El montacargas que normalmente uso para bajarlas se ha quedado atascado entre dos pisos. Como ha ocurrido otras veces. Pero hoy parece imposible abrirlo. Un especialista vendrá dentro de poco. He pedido llaves nuevas. Pero tendremos que esperar a la entrega. Llaves nuevas. Creo que se refiere... He pedido teclas nuevas. Teclas de la máquina de escribir. Pero tendremos que esperar a la entrega. Como mucho un par de semanas. Lamento mucho la molestia, Charles. Creo que la traducción de keys en inglés puede ser llaves o puede ser también teclas de la máquina de escribir. Así que creo que han confundido aquí en la traducción eso. He pedido teclas nuevas. Teclas de la máquina de escribir. Vale. Faltan algunas teclas. Ya sabemos dónde están. Bueno. ¿Sabemos dónde están? No. No me acuerdo dónde están. Tendré que subir a la habitación de... A la tercera planta. Si no recuerdo mal. Creo que hay que subir a la tercera planta. O estaba en la segunda. Es que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Pero bueno. Tendré que subir. Hay algo en el suelo. Se ha movido algo varias veces. El cable debe acabar en alguna parte. Esto no es un cable eléctrico. Vale. O sea el cable sale de la máquina de escribir. Entra aquí. Me imagino que habrá que escribir... Un código secreto en la máquina. Y se abrirá esta puerta o esa pared. Se abrirá. Tenemos que no hay señal. Y listado de números de teléfono. Fover sonrió con ironía cuando vio su número de teléfono en el listado. Si otra persona hubiese aceptado el trabajo... Aún estaría en Montreal. Sentado cómodamente y con la calefacción fuesta en su coche. Haciendo fotos a algún esposo o esposa infiel. Vale. Un número de teléfono. Mark Tribal. Y localizable. Fuera de la provincia. Otro número de teléfono. Karen Sebar. De baja por maternidad. Otro número de teléfono. Philip Cote. No interesado. Tiene otro encargo. Y el número de Carl. Carl Fover. Veterano de la guerra de Corea. Buen perfil. Es el último. Él fue el último al que llamó. No era su primera elección. Hamilton lo dejó todo a Henry. Por lo que sabía de sus antecedentes familiares. Fover se hubiera esperado que lo deshacerbara. A pesar de todo. Quizá el padre nunca dejó de querer a su hijo. Vale. Es testamento. Última voluntad de William Hamilton. En Manastán. Sin la presencia de un notario. Yo. William Jacob Hamilton. He hecho mi testamento. Hológrafo. Que Dios me libre de una muerte repentina. Violenta o infecciosa. Y que pueda hacer testamento. Ante las autoridades jurídicas competentes. En el despacho de Duncan McKenzie. En Montreal. En el caso de que este testamento actualizado. No pueda realizarse conforme a las normas. Esta versión hológrafa. Prevalecerá sobre la versión anterior. Lego todos mis activos y fortunas. De acuerdo con las leyes testamentarias. A mi hijo. Henry Jacob Hamilton. Y a mi esposa. Rachel Esther Hamilton. Les lego todas mis propiedades. Y la totalidad de los activos. Sitios. Sitos. En estas propiedades. De las cuales. Don. Duncan McKenzie. Podrá proporcionar una lista. En el momento oportuno. Toda mi propiedad. Derechos y activos. Relacionados. De alguna forma. Con mi empresa. La corporación. Minera Hamilton. Irán a parar a mi hijo. Henry Jacob Hamilton. Lo que le convierte. Ex oficio. En el director ejecutivo. Y le otorga. El acceso correspondiente. Para cualquier consulta adicional. Contacten con Jules Demers. Firmado en Manastán. El 16 de junio. De 1958. William J. Hamilton. Hamilton. Vale. Vamos más o menos bien. Una de las paredes. De la oficina de Hamilton. Parece sospechosa. Creo que podría esconder algo. Pero no la puedo mover. Solo con las manos. ¿Tendrá esto algo que ver. Con el mecanismo. De la máquina de escribir? Una nota de un pedido. Parece sugerir. Que las teclas. Se debían enviar. Mediante el montacarga. De la mansión. Debería echar un vistazo. Sí. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero ahora tengo que saber. ¿Dónde estaba el montacargas? Y no me acuerdo. No me acuerdo de dónde estaba el montacargas. Tampoco me acuerdo. De si tenía que subir. A la tercera planta. O en la segunda. Que por eso me viene también a mí. Que el juego. Grabe las cosas en el mapa. Que ponga. Aquí está el montacargas. No me acuerdo dónde estaba. Vale. Estará en la otra parte. Mira. Aquí hay. Pilas. Me las había asaltado. El montacargas. ¿Dónde está? Aquí me pone dos. Ah, mira, mira. Sí que me lo dice. Montacargas. Vale. Me lo está diciendo. Me lo estoy diciendo ahora. O sea, solo me avisa de las cosas cuando las necesito. Vale. Pero es aquí. Es aquí. Vale. Caja con teclas. Eso significa... Creo que ya sé. Creo que ya sé. Esto lo voy a tirar por el montacargas para hacer peso y que el montacargas caiga en el piso inferior. Sí, ¿verdad? Ala. Carl se quedó paralizado por el estrépito. Debía haber sido el montacargas que de pronto se había desatascado. Bueno, ¿puedo mirar? Sí. Desatascado totalmente. Abajo, por aquí. Abajo, por aquí. Vale, el montacargas está aquí. Aquí. Ha caído al sótano. Caja con tecla de máquina de escribir. Creo que... No, no ha caído al sótano. Se ha vuelto a quedar atascado. ¿Y si pulso el botón? Fuera de servicio. ¿Y ahora qué? ¿Se puede tirar algo más? Más pilas. Ah, esta no la había desatascado. Sí, yo ya abrí esta puerta. No sé por qué... No está marcada como abierta. Yo la abrí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No. 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 Vale, voy a intentar bajar al sótano, a lo mejor sí que está en el sótano. Ah, mira, mira, está marcado aquí el montacargas en el sótano, entonces sí es eso, ¿y cómo se llegaba al sótano? A ver, ¿cuál era la entrada del sótano? Vale, dime que ésta sí que me la marco como abierta, porque ésta sí que estoy seguro, ésta la abrí. Vale, creo que no es por aquí. Yo creo que todas estas puertas ya las había abierto, ¿eh? Cerrada por el otro lado. Yo creo que ya las había abierto, no entiendo por qué no me... no están abiertas. Todas estas las abrí. Ah, mira, es aquí. No se puede abrir. ¿Por dónde... ¿Por dónde salí yo del sótano? Y hay algo marcado. Toma máquina de escribir. Pero esto es en la segunda planta, ¿no? No, es en esta. Nota no. Subí por aquí. Aquí hay unas escaleras. Estas escaleras. Estas escaleras van a dar al sótano. Falta una llave. Pero yo no he venido a por eso. He venido a ver si el montacargas... está por aquí. Aquí están. Tecla de la máquina de escribir. Para reemplazar las rotas. Y no llegó abajo del todo, ¿eh? Arreglamos la máquina. Y tengo que poner un código. Y tengo que poner un código. La esposa de Hamilton, ¿cómo se escribe? Es Michelle, pero... No, a ver... No, a ver... Vieja Hamilton... No, Rachel. Rachel, no Michelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Y se supone que son 7, ¿no? 7. Cintia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Puede que sea Cintia? La amante de Hamilton. Toma. Ahí no sé si... A ver. La primera va con Y en así. Pues sí. Qué puñetero el tío. En vez de poner... Existen pocas reglas que volescan a un detective primado. Pero una de ellas era esta. Tras las puertas traseras... Y las cerraduras complicadas... Normalmente hay respuestas a tus preguntas. Lo que iba a decir. Que en vez de poner el nombre de su esposa, no. El del amante. Vale. Antes de entrar ahí... Aquí hay un agujero. No tenía sentido intentarlo. Carl no podía atravesar aquello. Rifle. Un fusil de repetición alimentado por cargador con cerrojo. Y me quedo el rifle. Ya tengo un arma nueva. Cintia, la amante de William. ¿Qué más se escondía? ¿Qué pone ahí? Ah, el otro arma. S-M-L-E-M-K-3. Otro arma, otro... ¿Y por qué falta? Vale, pues vamos a entrar aquí. El diseño de esa cerradura era muy sofisticado. Sin duda, Hamilton había pagado una buena suma por ella. ¿Qué quería esconder? ¿Y de quién? ¿No se podía grabar por aquí? Aquí no. Bueno, espero que no me maten. Estoy en la sala... ¿Otra sala de proyección? No, no es la misma. Diapositivas. Vale, esto es que Hamilton estaba enfermo. Recordemos, tendría cáncer de pulmón o algo. Munición. Llave secreta. Esto abre... Esta puerta que antes no se podía abrir, ¿verdad? Pero yo en esta habitación ya entré. En esta ya entré. Lo que pasa es que esta habitación no se podía abrir antes. Teléfono... No se puede llamar, supongo que estará... Sin señal. Llave secreta. Abre el laboratorio de la mansión que hay en el sótano. Ahora vamos para allá. Pero antes... Acuerdo comercial, confidencial. Pocas corporaciones tenían lazos comerciales con un gobierno situado al otro lado del tenor de acero. Y había un buen motivo para ello. ¿De qué iba este programa MIST? MIST es niebla en inglés. O BRUMA, como se llama el juego. Acuerdo comercial entre la URSS y la CMH. El Ministerio de la Industria de Defensa de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Corporación Minera Hamilton, en adelante en las partes, en su deseo de impulsar la cooperación estrecha entre los dos países, en su afán de incentivar dentro del programa MIST la movilidad y el intercambio de recursos del programa, y de avances en la investigación de nuevas tecnologías y materiales en ambos países, convencidos del interés de facilitar el intercambio de conocimientos sobre el nuevo material, han acordado las siguientes cláusulas. El nuevo material. Se refiere a esas piedrecitas que hoy vamos encontrando. Cláusula 1. Finalidad. La finalidad de este acuerdo es simplificar y facilitar el procedimiento administrativo aplicable cuando los investigadores de una de las partes que cumplan los requisitos indicados en este acuerdo deseen entrar y residir de forma temporal en el territorio de la otra parte para llevar a cabo su trabajo e intercambio de información. Y para aumentar sus conocimientos respecto al descubrimiento del otro país como parte del programa MIST. Cláusula 2. Requisitos. Los siguientes ciudadanos soviéticos y canadienses podrán beneficiarse de la aplicación de este contrato. A. Graduados en química que hayan sido contratados de forma personal por William Hamilton. B. Doctores en medicina, investigadores médicos con al menos 10 años de experiencia en el campo. Hice todos los trabajadores que formen parte del programa de investigación MIST. Es una radiografía del tórax, pero puede ser que ese nuevo material que están hablando sea radioactivo. Si, bueno, es radioactivo seguro. Es radioactivo seguro porque cada vez que activamos el contador Geiger nos guía hasta una de esas piedras. Pero puede ser que por eso muriera Hamilton. Por la radioactividad de las piedrecitas estas. Similitudes alarmantes con el síndrome de radiación aguda. Hasta este momento Carl ignora que Hamilton estuviera enfermo. No es verdad. Alarmantes era la palabra correcta. Nada de este documento resultaba tranquilizador. Vale, no es verdad. O sea, él sabía ya... Aquí el Hamilton... Hamilton no. Carl ya sabe que Hamilton estaba enfermo. Las inyecciones directas por el proceso de disolución deben evitarse a toda costa. Ya que son letales, como muestran los experimentos número 38 y 39. La supervivencia prolongada del sujeto número 40, no obstante, nos da ciertas esperanzas de estar a punto de lograr la dosis idónea. Aún es pronto para medir este proceso. Vale, estaban haciendo experimentos... Con las piedras estas... Dentro de... Con personas. Pero ¿para qué? ¿Qué querían lograr? El... Placlistaxel descubierto por el NCI está siendo prometedor. Pero los efectos de la piedra en el entorno siguen siendo demasiado nefastos como para considerar la explotación a cualquier otra escala. Debido a su negligencia, el cuerpo de Hamilton presenta heridas graves relacionadas con una contaminación severa. Se multiplican y son muy molestas. Los síntomas de Hamilton muestran similitudes alarmantes con el síndrome de radiación aguda. Tal y como está, salvo aliviar los síntomas con los típicos analgésicos y morfina, lo único que podemos hacer es esperar. El sujeto ya no vomita, lo que sugiere que se encuentra en la fase de recuperación. ¿Se puede usar para obtener energía eléctrica? Informe de combustión. No se pueden utilizar como combustible en este momento. Véase fórmula A, tabla. La próxima semana se examinará el sujeto número 41 en el laboratorio. Su estructura es muy similar a la de los humanos. Podemos sentir cierto grado de optimismo. Las pruebas de la materia deberían concentrarse en sus propiedades técnicas por ahora. Parece que tiene muchas posibilidades. Vale, sujeto número 41 dice que su estructura es muy similar a la de los humanos. O sea que no son humanos. Los sujetos de los experimentos que hay aquí no son humanos, por lo que parece. Vale, tenemos la llave. En la oficina secreta encontré un documento que explicaba la colaboración entre la CMH y la URSS. Al parecer Hamilton estaba tratándose de inyecciones experimentales. También se menciona una roca. ¿Podría ser la misma que me causa mareos? He encontrado una llave y me queda una habitación por explorar en el sótano. Pues vamos para allá. Espera, 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 espera. ¿Dónde estás? Ahí te veo. Ahora es más difícil de darles, ¿eh? Ahora esquivan. Vale. Me voy a grabar aquí. ¿Cuál es la puerta? Esta. Esta es la puerta que tengo que abrir. No. Ah, no es. Ahí hay algo. Ahí hay algo, pero no puedo llegar. No me deja llegar. ¿Por qué? Irás. Vale. No me deja llevar porque la puerta estaba abierta. A ver, tengo que ir por aquí e ir hasta aquí. Por aquí. Por aquí. Contador Geiger, usar la llave. El improvisado laboratorio hizo que Carl se sintiera incómodo. No podía evitar imaginarse los turbios experimentos que se habían tenido lugar en él. Es un laboratorio clandestino. Hamilton no escatimó esfuerzos para curarse. Pero, ¿por qué no fue nunca un hospital? Y hay que hacer foto aquí. Vale. Ahí lo tenemos. Piezas de repuesto. Incluso dormía aquí. Y de primeros auxilios. ¿Cuántos tengo ya aquí de primeros auxilios? Eh, no. No lo dice. Qué bien. Notas de Jules Demers. La nota insinuaba que su autor había estudiado la mistanita. Si seguía vivo, podría aportar alguna respuesta. Mistanita. Así es como se llaman las rocas. 2 de octubre de 1970. Ayer examiné a William de nuevo. Sus tejidos continúan deteriorándose. Me temo que sus pulmones y estómago han sufrido daños graves. Las úlceras le duelen mucho. Y cada vez tengo más claro que su médula ósea se ha visto afectada. En este punto necesita hospitalización, aunque solo sea para garantizar su comodidad. No obstante, conozco a William demasiado bien como para creer que va a abandonar Manastan. Por tanto, es mi responsabilidad salvarle la vida. Iré mañana a la oficina para buscar todas mis notas sobre la mistanita. Tengo que volver a leerlo todo. No puedo pasar nada por alto. Vale. El médico que se encargaba de su tratamiento privado se llama Jules Demers. ¿Dónde está ahora? Más notas de Jules. Con fecha del 2 de octubre de 1970. 2 de octubre de 1970. Ayer examiné a William de nuevo otra vez. Esto ya... Entonces, ¿qué es lo que...? Ah, vale. Era lo mismo. Es lo mismo. Creía que estaba leyendo una nota de aquí, pero no. Estaba leyendo eso. Pues ya está. ¿Qué más? ¿Qué hay ahí dentro? Ah, otro... Otro pedazo. Otro trozo de... Uno de mis... Mira, ya le da nombre. Ya le dice mistanita. Vale. Lo mete dentro de la bolsa esta... De seguridad. Ya tengo dos. Lo que pasa es que aquí... No. Aquí no hay ninguna manera de saber... Ni cuántos kits de primeros auxilios tengo. Ni cuántas hierbas, ni cuántas hojas de té... Que por cierto, no las estoy usando. Tampoco estoy usando ni el revólver, ni el rifle. Pero bueno, mientras los lobos no me hagan daño... Que es que prácticamente no me hacen daño. ¿Qué es esto? Ah, otro... Otro de estos. El número 69. Otro cromo. Voy por el pasillo este del norte. Y esto va a salir... Esto va a salir... Ya sé dónde va a salir. En el exterior, ¿verdad? Esto va a salir... Aquí. Donde no había conexión con la casa. Más piezas de repuesto. Y escuchas este mensaje. Esto es crucial. Encuentro un lugar para refugiarse. Esto ya lo hemos escuchado. Vale, tengo pilas. Madera para grabar. Aquí. Lidón de gasolina. Cuidado. Se puede usarse para repostar vehículos. Cuidado con esto porque... Recordemos que había una barca. Que le faltaba combustible. Y eso no lo puedo apagar. Ah, mira. Hola, ¿quién eres? Oh, por fin. Hay alguien ahí. ¿Me oyes? Permíteme que me presente. Carl Foubert. Sí, ese nombre me suena. Me gustaría saber lo que tienes que decir. Ven a verme si puedes. Tenemos un refugio al norte donde hay otros supervivientes. Recorre la orilla oriental del lago Lich hasta que veas un muelle cerca de una torre de madera. Nuestro refugio está cerca. Vale, pues por eso. Para eso necesitamos el combustible. Vale, munición. No sé lo que es eso. No sé si eran pilas. Voy a volver a grabar. Este mensaje es oficial. Prove un lugar donde metas a la briga. Me salgo con el último recorso. Si vos tenés que salir, armé-vos y me... Vale. Por fin logré contactar con la fuente de los avisos por radio. Por lo visto, hay un refugio al norte. Recorre la orilla oriental del lago Lich hasta que veas un muelle cerca de una torre de madera. Parece que me conocen. ¿Cómo? ¿Sabrán algo más de Jules? Tengo que ir allí. Vale. Pues sabemos ya cómo se va allí. Hay que llegar hasta aquí, al muelle. Cargar la barca de... Con el combustible. Es por aquí. Vale. Mientras se alejaba de la mansión, Carl reflexionaba sobre los extraños descubrimientos que había hecho en ella. Las verdaderas actividades de la Corporación Minera Hamilton estaban envueltas en un velo de misterio. No obstante, antes de poder desvelar la escal, debería llegar hasta el refugio del lago Lich, donde esperaban los supervivientes. Tengo mapa, ¿no? Sí. Eh... No sé si soy yo el que tiene que llegar, o automáticamente va a llegar de alguna manera. No. No, no tiene pinta de... Ah, mira, aquí es donde me dice... Claro. Aquí es donde me dice las cosas que tengo. Estos son piedras. Estos son piedras, entonces... Eh... La chatarra esta para reparar, las pilas, las piedras, y esto no son lo que es. Tengo el revólver con 57 balas, el rifle con 12. El kit de primeros auxilios no me dice que tenga más de uno. Ya verás que solo puedes tener uno, y todos los que he recogido no valen para nada. Ya verás cómo va a ser así. O sea que el juego no te lo dice. Toda la documentación sí que puedo volver a leer. Toda la documentación. Bolsa protectora, la llave de la mansión... Esto se me había olvidado por completo. Se ha quedado con la bola de nieve. No sé para qué. Pero bueno. Vale, pero no es lo que yo quería. Lo que quería... Venga ya, no me digas que no puedo. No puedo. No puedo volver a leer el cuaderno. Genial. Quería leer otra vez por donde era el camino. A ver. Puesto que decía que había que ir por la orilla... Y esta orilla es muy corta. Yo creo que tendría que ir por esta de aquí. Esta parte. Ah mira, ir al lago Leech. Esto es lo que yo pensaba. Es automático. Esto es lo que yo pensaba. Sin embargo, la enclave. Esto es lo que yo pensaba. Gracias.